Ella está, bueno, entonces esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, con el apoyo de Confama, el Seipa Business School y el Círculo del Conocimiento de Coordinadora. Nuestra primera invitada es Liliana Villecas, ella es gerente de, hace parte del equipo de gerencial de Teprali. Esta es una empresa, en Teprali son desarrolladores de productos y comercializadores de productos con base en alimentación saludable y consciente. Es una empresa creada en 2016 con la premisa de dar a las personas formas de alimentarse acordes a una vida más sana y evitar por medio de esto enfermedades como la diabetes y el sobrepeso. Liliana, qué maravilla tenerte aquí, bienvenida. Y empecemos con la primera pregunta de una vez. Dices que nada en esta vida y en el emprendimiento es fácil o difícil, que depende del empeño y el esfuerzo que le entregues a tu labor diaria. Cuéntanos cómo haces esto. Bueno, muy buenas tardes, nuevamente muchísimas gracias por permitirme estar acá, por representar a Teprali y por tu asesoría, Andrés. Bueno, en la vida de verdad nada es difícil o fácil, es ese empeño, ese enfoque del cual tú hablas, Andrés. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque si pierdes el enfoque, pierdes todo. O sea, ese 90% de energía sí hay que vertirlo sobre tu primer emprendimiento y luego sobre tu primera empresa para luego salir a hacer otras cosas. Yo soy una persona muy enfocada en la tarea, entonces me es muy fácil seguir tus tips. Cuando llegan los retos y las cosas duras, no, son oportunidades de mejora. Si alguien las está haciendo mejor, yo también puedo lograrlo y puedo tener la capacidad de superarlas y de adaptarlas a lo que yo inicialmente visioné. Entonces, es fácil, pues, no voy a decir que todo es un jardín de rosas, porque sería mentir, pero cuando llegan esos momentos duros siempre hay una salida, siempre son oportunidades de mejora para resolver los problemas de una manera creativa, irnos por vías que nunca habíamos experimentado. Y las cosas fáciles, pues qué rico, llegan, las disfrutamos, las reaprendemos y podemos enseñarlas también. Entonces, nada es tan difícil y lo fácil es para disfrutarlo. Todo depende de cómo asomamos los retos. Así es. Y aquí viene un tema que tiene que ver con la inteligencia emocional y es que Liliana y su esposo fueron los fundadores de Teprali. Entonces, yo le quiero hacer esta pregunta, porque es importante diferenciar la amistad o el matrimonio de lo que se hace en el emprendimiento. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta y si es un reto completo. Sí. Ambos somos profesionales, él es administrador de negocios internacionales, gerencia la parte administrativa y financiera, lo hace de manera maravillosa, lo admiro mucho, creo que es muy capaz. Y yo soy ingeniera de alimentos, entonces estoy a cargo de la parte de producción, desarrollo, calidad y toda la parte operativa, principalmente, porque al principio yo también estuve en la parte comercial, como dices tú, y luego delegamos, afortunadamente, pero seguimos con los ojos puestos en las ventas, porque es la raíz de la empresa y de todas las empresas. Es complicado y de hecho Juan David me enseñó muchas cosas porque hay que separar la relación, porque pueden haber choque de poderes y lo digo por experiencia propia, hubo choque de poderes, pero luego entendimos que fuimos complemento. Él sabe muchas cosas de su área y yo también sé otras de la mía, podemos llegar con conocimientos nuevos y frescos, tenemos ideas diferentes que nos complementan, entonces la idea es aprovechar todas esas diferencias para convertirlas en lo mejor, en pro de Teprali, pensando en el bienestar y el crecimiento de la empresa precisamente. Hubo momentos muy difíciles, no lo vamos a negar, pero también a través del racionamiento, de la inteligencia emocional, lo superamos y somos un muy buen equipo. ¡Qué maravilla! Con nuestras diferencias, no vamos a decir que todo es igual, somos diferentes, pero aprovechamos a complementar las diferencias. Bueno, entonces llegó tu momento, ¿a cuál cámara, Julián? A esta cámara, vas a contarnos por qué hacer negocios con Teprali. Bueno, nosotros somos una empresa que ofrece salud y vida, salud y bienestar, nuestro producto líder se llama Tera Cero, stevia líquida, estamos en pro de disminuir el exceso de azúcar, no de luchar contra el azúcar, no, de disminuir esos excesos, podemos llegar a ser ese ayudador, esa parte que ayuda a las personas en temas de obesidad, en temas de diabetes, de hipertensión, de problemas cardiovasculares, tenemos un producto maravilloso, con un dulzor maravilloso, cero calorías, sin aditivos, sin conservantes, que dañen nuestra salud y es perfecta en producción, así que también podemos acompañar a las industrias productoras de alimentos que quieran disminuir esos excesos de azúcar para hacer productos saludables en vía de la alimentación consciente. Bueno, este es un producto muy necesario para todos, que queremos estar mucho más saludables para tener nuestros emprendimientos al rojo vivo en ventas. Así es. Muy bien. Entonces, ahora es la oportunidad de que aproveches el conocimiento de Andrés. ¿Qué pregunta tienes para Andrés Botero? Bueno, hay momentos que son muy críticos en los emprendimientos, en nuestro caso, lo que yo te he contado ahorita, ha sido lo del tema de la financiación propia, ha sido complicado. ¿Cuál ha sido tu experiencia que nos puedes recomendar? Porque son momentos complicados los que vimos algunos emprendedores. Muy bien. Mira, Diana, con eso que tú preguntas respecto a la parte de la financiación, no es un secreto para nadie que, digamos, en nuestro país es complejo el acceso a ese tipo de fuentes, digamos, de bancos y eso, pero hay varias opciones que tú puedes hacer. La primera es buscar un financiamiento con alguien cercano, puede ser alguien de la familia, amigos, etc. Otra es ir a buscar un socio, ¿cierto? Pero acá hay dos cosas importantes. La primera, si tú vas a trabajar con temas de familia, con socios o independiente, si lo vas a conseguir por fuera, lo que yo siempre recomiendo es evitar al máximo ceder participación de la compañía, porque si tú cedes participación de la compañía, puede llegar una persona con un capital muy grande y lo que hace es que empieza a diluir tu participación. Entonces, empieza a decir, bueno, yo voy a meter 100 millones, ¿usted cuánto va a meter? No, yo no tengo, tengo un millón. Entonces, ah, bueno, yo tengo con más participación. Y llega un momento, dependiendo, pues, obviamente, de los valores de la persona, que te puede diluir por completo y termina siendo propietario de la compañía. Y por el otro lado, si tú estás pensando en conseguir un socio o una financiación de una persona externa, lo que es importante es no buscar socios solo por el dinero, sino ojalá personas que te puedan aportar también en el proceso.